Iniciaremos las labores de demolición de andenes para hacer la reposición de los mismos andenes y hacer lo que es la reposición de acueducto y de gas de este sector y haremos una reducción de velocidades sobre la vía porque tendremos un equipo que es un bocat o minicargador laborando sobre la vía entonces para evitar accidentes con algún transeúnte o vehículo vamos a hacer una reducción de carril tener un poquito de paciencia porque van a haber dos controladores de tráfico en cada esquina y va a estar prohibido el parqueo frente al proyecto estimulamos que en un mes demoraremos en el trabajo que vamos a realizar en estos momentos llevamos un porcentaje del 92%